Noche de amor, todos duermen, veneros, todos ven admirando la paz, de su ritmo y ángel grita paz, José María en Belén, José María en Belén. Noche de paz, noche de amor, de los campos al pastor, coros celestes proclaman salud, gracias y glorias en su finitud, por nuestro buen vento, por nuestro buen vento. Noche de paz, noche de amor, todos duermen, veneros, solo me latirando la paz, de su niño y ángel grita paz, José María en Belén, José María en Belén.